El secreto está en la masa. ¿Eso? El secreto está en la masa, no lo dudes. ¿Qué curiosidad tiene? A mí me ha tocado de morcilla, yo no sé a ti. Chicadillo. Chicadillo de chadillo. Este está buenísimo. A raíz de que la gente empezó a enterarse de que aquí había estado U2, empezó a venir gente. Sobre todo la gente joven, son los que de nuevo lo movieron y hasta ahora. Y ahora viene el cantante de bus. Y ahora viene el cantante de bus, por supuesto. Porque yo me acuerdo cuando era pequeña, bueno, no tan pequeña, ¿eh? Pero bueno, dejémoslo ahí. Va a estallar el obús, eso fue... Mi gran éxito fue va a estallar el obús. Esa canción que yo diría. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Mediodía en Madrid. Atascos. Parece increíble que hasta el año 1933, en la jungla de asfalto del Paseo de la Castellana, se celebrarán carreras de caballos. Muy buenos días y bienvenidos al Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Hoy este deporte se ha trasladado a las afueras de Madrid. Su nobleza y belleza siguen inspirando a visitantes como el cocinero Abraham García, que se engalana para disfrutar conmigo una jornada en el hipódromo. Soy Abraham García, cocinero, y siempre he creído que lo de añadir cocinero es un pleonasmo, porque con esta cara y con esta papadilla y con estas arrobas, ¿qué podría ser yo si no que cocinero? Siempre me he definido como un centauro venido a menos. Huevos con trufa, toma uno. Soy un cocinero apasionado del producto, del clasicismo, del mercado. Mi cocina además está abierta al mundo, ¿no? Practico desde mis inicios el mestizaje, la fusión, las amistades peligrosas, incluso en la cocina. Huevos con trufa, toma dos. Madrid para mí es todo. Me siento tan vinculado a esta ciudad como la Cibeles. Es la que me ha dado una cierta notoriedad, quizá excesiva, y la que me ha permitido hacer lo que me sale de los fogones. Huevos con trufas, toma tres. En la larga, fatigada, aventurosa vida de un cocinero, al final solo quedan dos o tres platos, ¿no? Y hay uno que es digno de perdurar. Un día pillé a la musa inspirada y la abracé como una amante nueva y tuve esa idea feliz de los huevos con un amor de hongos y trufas que ya es un clásico en viriliana. Sigue la casa, siente, voy, no me vale, sé por qué. Há bien menos tu biche, que paró la pura tía. Si vale, no me van, sé consecuén, se va a asustar, se mata, no me honré. ¿Cuándo descubres tú tu afición por los caballos? Llegas a Madrid y un día vienes al hipódromo. Sí, yo ya trabajaba en la hostelería y unos coleguillas con buen gusto venían al hipódromo. Y dije, hombre, vamos a las carreras. ¿Te hubiese gustado ser el jinete? La báscula me hizo en cuanto desistir. Yo venía más bien para picador. En el padro no siempre se ve quién va a ganar, ojalá, pero sobre todo se ve quién no va a ganar. Hay caballos que, mira, ya es un mal presagio, que lleva vendas, la forma de caminar, está en el largo, se dice un poco falto, demasiado gordo, que eso nos pasa a muchos. Pero influye mucho el caballo, pero el jinete también, ¿no? En Inglaterra, el país de los caballos, a un jinete no se le pregunta tú cuántas carreras has ganado. Fíjate qué bonito, en inglés se dice, ¿cuántos caballos has llevado a la victoria? El caballo es el protagonista, el jinete hará lo que pueda, ¿no? ¿Qué tipo de gente viene al hipódromo? Bueno, al hipódromo viene un público de todo pelaje, esa idea romántica de gente elegantísima, rica, en las carreras, hay un público a granel, bariotinto, diría yo, bariotinto. Morunos, de pollo y bocatas de junta de lomba. Pues, ¿a qué te apuntas? Yo a lo que tú me digas. Yo al moruno, al moruno, que habla misericordioso. Yo también, yo también. ¿Tos pintitos? Es muy bien. Estupendo. Oye, huele bien, ¿verdad? Huele estupendamente. Y hasta todas. Te vamos a sentar de maravilloso. Muchas gracias. Oye, rápido que tenemos que apostar en esta. Toma, toma. Desde luego. ¿Cuánto tiempo tenemos entre carrera y carrera? Vamos, ya pegados de tiempo. Tercera carrera de la jornada, las 13. Participantes son los caballos que van a tomar la salida y que van a optar al triunfo. La distancia, 1.400 metros, casi una vuelta al trazado de este hipódromo de la Zartuela. Una pasión en las carreras, desde antiguo. ¿Qué te gusta más? ¿Tu cocina o la héroe? Hombre, yo no podría vivir sin cocinar, necesito cocinar. La cocina también tiene esa cosa. El frenesí, claro. La cocina, se vive también el frenesí y la presión de las carreras. Ahora todo el mundo va más rápido que los caballos. Los caballos me han enseñado lo que esto tiene de efímero y cómo hay que vivirlo con intensidad y compasión. Y vine a ver la gran villa de Madrid, esta nueva Babilonia, donde verás confundir en variedades y lenguas. Y vi todo el mundo en breve mapa. Hace 400 años, Calderón de la Barca se sorprendió del crisol de razas en Madrid. Y seguro que su visión no hubiera cambiado después de un paseo por el multicultural barrio de Lavapiés. ¡Gracias! 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 Este es el hibiscus y este es el babón. Este es el babón. Muy natural. Por Senegal, por la fusión y por la vida. Por la vida. Por compartir. Como en un álbum de fotos, poco a poco algunas instantáneas van perdiendo su color y otras simplemente desaparecen. En el álbum del Madrid de toda la vida hay una foto que aún se resiste a desaparecer. La del barquillero. El rico barquillo de canela para la nena. Son de menta calimenta, son de coco, valen poco. Barquillito. Yo llevo siendo barquillero de 12 años. Muy pequeñito, me he tenido que luchar para la casa. Es que si hacía barquillo vendía menos en la calle. Puedes hacer mucho barquillo pero si no los vendes, no hacen nada. Y los llevo de miel que son buenos para la piel. Aquí el barquillo es un barquillo que es cujiente. Que te lo comes y se deshace la boca. Para hacer barquillo tienes que echarla en agua. A partir de ahí ya tienes que añadir la harina. Luego el azúcar, según los kilos que hagas también lleva su cantidad. La echas. Un poquito de aceite para que el barquillo se haga más cujiente. Y luego ya terminas con la esencia. Le puedes hacer de vainilla, como que he hecho. Lo puedes hacer de canela, muy típico de Madrid. Lo puedes hacer de limón, de coco rallado. Música Y a la plancha. Al día hago unos 300 barquillos. Los barquillos los vendemos en la Plaza Mayor, en el Retiro de los Domingos. Preciado, en la Puerta de Preciado, en la calle Princesa. Los días de fiestas. La mudena, la paloma, San Isidro. Y así. Y a las agujetas le gustan mucho. Lo que pasa es que dicen que son muy caros. Yo cuando las papas de pequeño valían una peseta, un duro. Digo, ya señora, pero ahora estamos en 2014. Antiguamente solo se llevaba la barquillera, no se llevaba las cestas. Solo iban con el bombo. Y entonces los niños jugaban los barquillos. Porque era un juego que tú pagabas un dinero y podías jugar todas las veces que quisieras. Todas. Lo único que había cuatro clavitos, que son cuatro tornillos, que ahí perdían el dinero y los barquillos. Pero si tú no sacabas clavos nunca, pues tú ibas sumando y le podías hasta arruinar al barquillero. Con tantas cosas buenas que soñamos. Mi familia es toda madrileña. Mis abuelos, mi abuelo, mis padres, todos mis hijos. Todos somos madrileños. Somos gatos. Somos gatos. ¿Has visto? En el hoyo. Pido el pazo. El golf es como una aventura amorosa. Si no te lo tomas en serio, no es divertido. Pero en Madrid este deporte es fácil de tomar y practicar en serio en el club de campo. E incluso con un jugador tan peculiar como Miguel Ángel Jiménez. ¿Pero dónde lo has enviado? ¿Pero Miguel Ángel? ¿No es normal? Y sin hacer mucha fuerza, pum. Hombre, mira. Por fin hemos encontrado la bola. Por fin hemos encontrado la bola. Concéntrate, que este es un momento muy importante. El momento más importante, meter la bola en el hoyo. Así que... Tienes que respirar. ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! Un segundo. Un segundo, perdonad que os interrumpa. Lo siento. Hola. ¿Cómo estás? Es que estoy buscando a dos personas que les estaba preparando un aperitivo y los únicos dos que quedan en el campo sois vosotros. Ah, pues vamos a ser nosotros, ¿verdad? Si hay alguien que ha acertado con algo. Esta pelota ha llegado a mi sopa. Cuando resulta que voy a acabar, no hay nadie en el campo. Esto aparece en la sopa. Es mía, es mía. Es que justo en el último momento, mira, se me ha desviado. Con el viento un poco que hace, pues se me ha desviado. Lo siento, de verdad. ¿Te hemos estropeado la sopa? No, le ha dado gusto. En el fondo, yo creo que en el fondo. Es que el golf da hambre, ¿eh? Pues el 2019 se está esperando. Ya seguiremos otro día porque te digo una cosa. Lo has hecho bastante bien. Gracias por el quite. Soy Miguel Ángel Jiménez. Soy golfo de profesión. Golfista, ¿no? En este caso, ¿no? Me defino... Pues tal y como me veis, ¿no? Una persona que lleva, pues, involucrado con el golf toda mi vida. Desde que lo conocí cuando tenía 15 años y... Llevo 26 años dándole vueltas al mundo, compitiendo. 21 victorias en el circuito europeo, una en el circuito senior que este año en Atlanta, en América. Y aquí seguimos. Casi como el primer día. Ser honesto contigo mismo y apreciar las cosas que te brinda la vida. ¿No? Eso es lo más importante. Ya que a mí me habían hablado del club de campo, pero es que no me hubiese imaginado nunca estas vistas. Es que se ve todo Madrid. Estamos en el centro de Madrid. Un montón de veces que hemos venido a jugar aquí a competir. Bueno, que mientras seguís un poco de charleta y yo voy preparando, yo creo que deberíais tomar un poco de vino. Pues se nos va a sentar bien. Para celebrar. Creo que nos lo veo parecido, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que me sorprende del golf es que eso que podemos jugar... Vamos, que puedo llegar a jugar yo contigo. Por supuesto, eso es lo bueno que tiene el golf. Lo bonito es que puede jugar el abuelo, el hijo, el nieto... Todos pueden jugar juntos. Da igual tu estado físico, tu nivel de juego. No se trata de hacerle la zancadilla a nadie, sino eres tú mismo con tu pelota y hacer el resultado que te mandan, ¿no? Perdón, que yo que soy aquí un tabernero, a mí lo que más emociona es que no deja de ser uno de los juegos más primitivos, ¿no? Me refiero a que la sensación de que todo el mundo, desde que éramos pequeños, jugábamos a ver si atinábamos con una piedra, a llevarla a un espacio. Eso es lo que hace que todos lo entendamos perfectamente sin haber jugado nunca, ¿no? Mira lo que nos tienes aquí preparado, pero qué suerte tenemos, por favor. Esto es el que es distinto, ¿no? Esto es un atrevimiento a un malagueño que no le dé yo una sardina, que está ahumada, con un ajo blanco que es la mejor y de las más especiales sopas frías del mundo. Fíjate que te han dedicado un plato así. ¿Cómo que? Qué menos. Qué menos, ¿verdad? Qué menos. Aceptacular. Tú eres mi amante del golf, ¿desde cuándo? ¿Desde niño? Evidentemente, bueno, venimos de una familia humilde, había que trabajar, dejé de estudiar, dejé de ir al cole porque había que ayudar en casa, somos siete hermanos. Entonces, pues mi amante me dice, vente conmigo al campo de golf mientras hago un trabajo, ¿no? Y vas haciendo el Cádiz y recogiendo pelotas, ya. Y esos fueron los comienzos, ¿no? Hay 15 años, pues ya empecé allí a probar, a probar, me gustaba y... y esto es lo que quiero hacer. Bueno, un poco de caldo reparador, que lleva, como se hacía antiguamente, una yema de huevo. ¡Guau! Un poco de algo que también es de lo nuestro, que es un poco de hierbabuena para que se vea, con una pizca de apio. Te voy a llevar conmigo, ¿no? Encantado. ¿Desde Madrid? Yo nací en Madrid, de madre gallega, de padre vasco, de padre catalán de origen vasco.